Continuamos con nuestro curso básico de Revit 2014 ya tenemos un departamento creado ahora lo voy a seleccionar doy un clic amplio y se selecciona todo lo que está en la planta de nivel 1 que es en donde estoy si ven en la vista de 3D la cubierta no se seleccionó en este momento no la quiero seleccionar lo voy a espejar al seleccionarlo se abre la barra emergente modificar selección múltiple selecciono en el grupo modificar reflejar lo que sería mirror o las teclas MM doy un clic y selecciono el eje donde lo voy a crear lo voy a crear en este eje aquí voy a tener un problema porque este muro se me va a duplicar pero no hay problema me dice que esos muros se solapan son dos lo selecciono y elimino uno ya nada más me quedó uno es un muro medianero la cubierta no la seleccioné porque la voy a eliminar y voy a crear un suelo forjado para hacer más departamentos en otros niveles selecciono la cubierta y con la tecla suprimir o con el la X suprimir o las teclas DE y ya está listo y ya tengo dos departamentos idénticos ahora voy a crearles un suelo forjado puedo hacer en la ficha arquitectura suelo suelo estructural o en la ficha estructura suelo estructural es igual también con seleccionar muros voy seleccionando como no es un solo muro son dos nada más selecciono uno voy seleccionando todos los muros donde quiero que llegue el suelo aquí con recortar como va a ser una sola losa forjada para los dos departamentos le hago así aquí voy a crear una línea modificar y la desplazo esto es lo que sería mi suelo y además le voy a hacer un hueco ahorita lo voy a terminar así para que se vea un clic y tengo mi suelo en el nivel uno no pasó como en las cubiertas que me avisó si lo quería yo en el nivel dos como está seleccionado todavía en propiedades restricciones nivel lo cambio a nivel dos siempre es conveniente estar en la vista de nivel dos ya se aplicó y ahí está listo ya tenemos nuestro suelo lo selecciono en la vista de 3D es más fácil editar contorno le voy a crear unas líneas puede ser también con seleccionar muros esta línea esta línea esta línea y voy a crear otra más por aquí y recortar extender esquina para quitar todo lo que sobre o o falte aquí se amplió esta vamos a recortarla modificar probablemente haya dos vamos a finalizar a ver que pasó y aquí ya me dice que si deseo como ya estoy en el nivel dos creado en el nivel dos dice desea que los muros suban a este nivel de suelo para enlazar con la parte inferior observen aquí en la vista de 3D los muros atravesaban el forjado damos así y ya los muros se ajustan a llegar nada más a la parte inferior ya no atraviesan la losa y estos muros miden los 80 y la losa está creada en el nivel dos además tenemos nuestro suelo en el nivel uno y ya si vamos a la vista de nivel dos se nos muestra la cubierta y se nos muestran los muros del nivel uno pero en gris en propiedades subyacente podemos cambiar donde dice subyacente dice nivel uno si ponemos ninguno no se nos va a ver el nivel uno nada más se nos ve el nivel dos si por algo queremos que se vea el nivel uno lo dejamos y ya tenemos dos departamentos con su suelo forjado y terminamos este video salimos y no se va a ver que nos va a ver y no se va a ver la cubierta la cubierta